¿La Barbie? ¿La Barbie? Gracias, mamá ¡Uy! Ay, como escurillo, que guapa Dile, thank you Thank you Como habla inglés, ¿no? La de las pasiones ¡La maquillaje! Sí, sí, es la maquillaje ¡Hola! ¿Cuál es el otro? Oye, ¿todo esto? ¡Pinta labios! ¡Pinta labios! Ahí, ¿ve? Muy lindo La LOL, ¿no? Me gusta mucho ¡Mmm! Tiene carcita de aquí ¿Cuántos regalos que tendrán aquí? ¿Cuántos regalos que tendrán aquí? Vamos a ver Los regalos, pero etc. Son pequeños El걱aje ¡Gracias, papá! ¡Gracias! Está precioso, está épico. Vamos a ver... ¡Garros todo! ¿Esa es la qué? ¿La qué? La Nancy, ¿no? ¡Hola, Nancy! ¡Hola, cariño! ¡Bienvenida a tu hogar! Aquí está el H. ¡Hola! ¡Hola! Tenemos tres Nancy ahora. Tendríamos otra Nancy. ¡Ay! ¡Mamá, que hay unas Nancy llegas! ¡Me gusta estar! ¡Mamá! 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 Gracias por ver el video.